Sol se abre, sin experiencias, magias a lo loco, gente probando, magia de amor sin luz, inexperta y madura ayer, vuelta atrás, mente con inquina, cerrar los caminos, la felicidad atoraba, irresponsable, velas encendidas en la noche, cementerio de lápidas blancas, fría, fría noche larga, magia mala, energía, energía mala, ángeles protectores se elevan en el cielo, aula blanca, cima de monte, su espada brillante, blandiera en lo alto de sus manos, energía protectora, miran a la sombra que acechan, gente responsable, reunida en mesa, hablan, hablan agitados sus corazones, densas almas perdidas, no se sostiene en lo alto de la loma, sol se abre, cruce, cruce las mentes, cerradas sus almas perdidas, perdidas en su valle, sol se abre, se abre, se abre, al amanecer, al alba.